Estamos con el médico veterinario, su tecnista, José Luis Hernández Vicencio, quien es el director de servicios públicos en el municipio de Alamo, Temapache, Veracruz. Médico, importantes las tareas que han estado desarrollando como parte del desasolvo que están haciendo de los drenajes aquí en el primer cuadro de la ciudad. ¿Qué nos puede decir sobre estas acciones que están desarrollando? Antes que nada, buenos días. Sí, muy buenos días. Agradezco a todos ustedes, a la comunicación y prensa, sobre estas actividades encomendadas por nuestro alcalde, el enteo Jorge Vera. Es un trabajo que, la verdad, estamos haciendo hace meses y ahorita nos está dando el espacio, las lluvias, ¿verdad? Que está lloviendo parcialmente, hoy llueve aquí, al rato ya no, en otros lugares. Pero estamos aprovechando los tiempos precisos para no caer en ese detalle que a la mera hora, el niño ahogado, todo el problema se viene. Encima no, estamos haciendo un trabajo principalmente en el cuadro de la ciudad. Ahora, nos quedan algunos pendientes, ya hemos avanzado en un 80%, nos queda como un 20% más o menos aproximadamente. Entonces, estamos coordinándonos con vehículos Vactor, ¿verdad? Tanto de Conagua, que es el camión que estamos utilizando, ¿verdad? Que mediante la gestión del ingenio Jorge Vera nos están auxiliando ellos también ahorita aquí en la cabecera municipal. Y bueno, hemos estado trabajando también con vehículos del gobierno del Estado, de la CAEP, y con el nuestro, ¿verdad? También hemos estado haciendo un esfuerzo por hacer estas actividades. Estamos trabajando en las partes de la colonia de Admiró, Salvador y Admiró, en la escuela de Admiró, en todas las calles principales. Acá por el parque de acá de Barrio de las Flores, y en la calle Primero de Mayo. Y así estamos acá también por la Purificadora de Leite, que son los puntos precisos donde tenemos esos problemas. Tenemos otra parte aquí en el centro de la ciudad, donde vamos a meter también de lleno ese vehículo. Es un vehículo potente, con mucho más potencia, ¿verdad? Estamos haciendo de San Solos y Tapones muy, muy viejos, que por cierto hemos encontrado. Pero bueno, la actividad que estamos haciendo con el personal que viene también de Conagua, gente muy capacitada y de experiencia sobre esas actividades, coordinándonos, estamos sacando esa actividad. Y esperemos que, yo creo que antes de que termine el mes de octubre, tenemos al 100% aquí lo que es la ciudad desensolvada. Y te digo, también tenemos un problema, pues estamos encontrando algunas tuberías colapsadas, tuberías que tienen más de 50 años. Y aquel material, no sé si tú recuerdas aquel material de concreto que se metía antes, aquel tubo de concreto, que ahora ya con los años ya no sirve, está colapsado. Pero bueno, ese es otro asunto. Sí estamos haciendo el más esfuerzo que nos corresponde por parte del ayuntamiento del municipio de Alamo de Mapache, donde desgraciadamente estamos encontrando muchas cosas ahí, en las alcantarillas. La verdad es algo muy triste y muy, a veces decirlo, encontramos prendas íntimas, encontramos botellas P, botellas de vidrio, bueno, encontramos hasta cebo, ya ni me pregunte cebo, de los que arrojan, de las taquerías que trabajan en las noches, los compañeros, yo les pido de favor que nos ayuden. Es que ya terminamos de vender, van a las rejillas y ahí nos botan todo el caldo y el cebo. Entonces sacamos mucha, mucha pelota de cebo y eso es lo que tapa también, aparte de la basura que arrojamos en la calle. Entonces todos esos problemas, gracias a Dios ahorita con este trabajo que estamos haciendo, queremos que esto funcione bien, pero queremos que también la gente nos apoye. Muchas gracias, quisiera, la verdad, de corazón pedirles eso, que nos apoyen, a todos los comerciantes, a todos en general, pongamos la basura en su lugar, como dice el dicho, que no arrojemos la basura a la calle, nuestras rodaderas que queden limpias. Estamos haciendo un esfuerzo, el trabajo de Conagua, gestionado por ingenieros, este vehículo, la verdad, es un trabajo que cuesta, porque no es gratis, cuesta. Esto cuesta también, aunque sea de gobierno federal, pero cuesta. Entonces, sigamos adelante, pero vamos a ponerle ganas a todos, por favor, de ya no arrojarle las coladeras, el desecho, la basura, que la pongamos en su lugar. Estamos haciendo un esfuerzo para que la ciudad se vea limpia y que funcionen bien en las temporadas de agua, pero sí necesitamos mucho la colaboración de la ciudadanía. Es lo que les puedo informar en cuanto a respecto a la situación de los alcantarillados y que estamos trabajando ahorita al 100%, sábados y domingos, movamos de corrido, para poder avanzar a esta situación. ¿Cómo se le hace médico para solucionar los problemas donde ha colapsado la vieja tubería? Estamos metiendo una manguera especial que trae el camión, una manguera especial de alta potencia, y los estamos abriendo, los estamos abriendo para poder que el agua circule normalmente. Es una potencia fuerte la que trae el camión, entonces esta no lo tiene nuestro, pero este sí viene muy bien equipado y la verdad estamos haciéndolo funcionar a esa manera. Ayer por ejemplo en la primera de mayo había un taponamiento pero fuertísimo, pero bueno, el vehículo viene, como vuelvo a repetir, bien equipado, trae muy buena potencia, trae manguera de presión de alta tecnología y los estamos abriendo. Los tramos que están colapsados por ahí bajo de un proyecto que se está estableciendo ya para retirarlos, ya se está haciendo un estudio completo por ahí con obras públicas para sanear esos tipos de problemas que tenemos en la ciudad. ¿Reponer el...? Afirmativo, vamos a reponer esa tubería, ya con tubería moderna, con nueva tecnología, porque aquí se necesita ya eso, nueva tubería más moderna. ¿Cuáles son los puntos principales médicos donde están colapsados? Tenemos problemas aquí en el barrio Las Flores, tenemos problemas aquí por la Escuela Salvador Díaz Mirón y por la parte de la escuela de atrás de la Salvador Díaz Mirón tenemos esos problemas también. Así es. Y aquí en el centro de la ciudad de Álamo, por acá por el espacio de la Garizudieta, tenemos otro problema también por ahí de colapso. Pero vámonos, vamos a esperar que la administración que percibe todavía el ingeniero Jorge Vera con un servidor tratar de sanear esos puntos. Eso es lo que les puedo informar. Médico, en las redes sociales, por ahí las personas han estado publicando las situaciones que viven en los estanques, los pecesillos, sobre todo que la ciudadanía no sabe realmente cuál es la situación que ha originado que algunos pecesites hayan muerto. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Mira, desgraciadamente es otro punto, ¿verdad? Que nosotros como ayuntamiento seguimos insistiendo en que nosotros los ciudadanos cuidemos, cuidemos nuestra casa, que es el edificio, el palacio municipal, por ejemplo. Las calles, ¿verdad? De no arrojar basura, las calles, las coladeras, todas las cuestiones de esas. Y hoy, por ejemplo, el tema que tú me tocas, que es el de las estanques de peces. Sí, desgraciadamente tuvimos un problema este fin de semana, principalmente se presenta los sábados o los domingos, cuando es que asiste mucha gente aquí al parque. Se nos murieron 18 pecesitos. Eso se debió a un problema de... que mucha gente llega, fuma y tira las colillas, las colillas al estanque. Y aparte de eso, mucha gente se sienta y los alimentos, los desechos del alimento, los tiran al estanque. En bases como plástico al estanque. Hasta trapos, madera al estanque. Entonces, ese es el problema que nosotros tenemos ahorita. La verdad, antier todavía me reportaron otros tres pecesitos y fuimos a encontrar otra vez colillas de cigarro. El cigarro tiene nicotina. La colilla del cigarro trae nicotina y la nicotina es perjudicial al pez. Entonces, ese es el problema. Nosotros somos los que estamos matando a esa especie que tenemos aquí. Pues, ¿qué te puedo decir? Bueno, es algo como para... llegan los niños a divertirse y a ver, y pues a ver un rato, el tener esa institución de peces o de la tortuga. Pero desgraciadamente, pues estamos acabando hasta con... hasta con los que tenemos aquí nosotros. Ya los del Pantepelle se acabaron con toda la contaminación que hay. Pero estos de aquí también se están extinguiendo. Entonces, estamos haciendo la propuesta aquí a la presidencia, ¿verdad? Tanto del medio ambiente como la dirección de servicios y la dificultad que lleva esa comisión de estos pececitos, ¿verdad? Y de estas tortugas que están aquí, donarlas a un espacio donde realmente las cuidemos. Porque aquí no las estamos cuidando. Nosotros tenemos un programa de trabajo por semana para atenderlos. Tres veces por semana se lavan los estanques, se les da alimento. Se lavan, se cambia el agua. Se mete un antimicrobiano. Y el asunto es que no es tanto eso, la falta de eso, ¿no? La falta de cultura de nosotros, el hacer lo que ya les mencionaba, ¿sí? El arrojar alimentos, el arrojar desechos, el colmo, las colillas de cigarro, la nicotina, que es tan perrucial para el pez. Entonces, ya viendo esta problemática, estamos haciendo la propuesta de que esas áreas mejor sean áreas verdes, ¿sí? Ocuparlas para áreas verdes. Porque primero estamos maltratando a esos peces, ¿verdad? A esos animalitos que la verdad no tienen culpa de nuestra falta de cultura, ¿verdad? Entonces, estamos haciendo la propuesta para que mejor esos espacios sean áreas verdes y ese pececito, esa tortuga, bueno, donarla a un lugar en donde simplemente los van a cuidar, se van a alimentar, y bueno, que va a salir adelante ese tipo de actividad, ¿verdad? Que para todos nosotros, pues, nos serviría si lo cuidáramos, pues, vamos a un fin de semana, los domingos, que tus hijos vengan y vean los pececitos, la tortuga. Pues, la verdad, no lo podemos lograr. Así como estamos, que cada ocho días nos van a estar pegando con la situación. Y yo sí quisiera ver al pueblo, o pedirle al pueblo, ¿verdad? Que si alguien ve a alguna persona haciendo esas travesuras, o esas averías, que nos la hagan saber aquí enfrente hay un modo de policía aquí en el palacio, y que digan, que señalen, mira, aquel fulano le tiró colillas, o le echó basura, o alimento contaminado a los pececitos, ¿verdad? Yo quiero ser muy claro en esta situación. Las cuestiones políticas ya pasaron. Ahorita estamos haciendo un servicio general al pueblo, sin colores, sin ver a nadie, ¿de qué color eres? Entonces, esto que comento, ¿verdad? Esto hace que si se murieron los pececitos, pues le echamos la culpa a la administración que está. Le echamos la culpa al presidente, le echamos la culpa al director de servicios, le echamos la culpa al MN, que no están trabajando, que no están cuidando. No, no es así, señores. No es por ese lado. Aquí hay que ver bien la realidad. Esto es para el pueblo y es del pueblo. Y hay que cuidarlo entre todos. Nosotros estamos poniendo un gran esfuerzo para que esto se mantenga muy bien. Pero así no vamos a poder mantener. ¿De qué sirve, no? ¿De qué sirve el esfuerzo que estamos haciendo? De la cabeza que es el ingeniero Jorge Vera, hasta las direcciones que tiene a su mando. Yo le agradezco, hermano, a todo el pueblo que ha hecho un esfuerzo. Porque si viene gente aquí a verme y a felicitarnos por el trabajo que hacemos. Pero de 100, hay como dos o tres que no les gusta el trabajo. Políticamente, a lo mejor, hablando de política. Pero no se vale, ¿verdad? Porque le pegan por ese lado y a ese lado le pegan al pueblo. No le pegan a Jorge Vera, ni le pegan al director de servicios, ni al DMD. Le pegan al pueblo. Hay que cuidar. Es lo único que les pido de favor. Ok, médico, gracias.